Yo solo quiero volver, que que quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no me digo y ya quiero volver Quiero volver, que que quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no me digo y ya quiero volver Solo quiero volver, solo quiero volver Con la vía la vida quiero volver Solo quiero volver, solo quiero volver